¡Muy buenas Cupis! Hoy les voy a mostrar cómo descargar, instalar y un pequeño revisado de la ROM MUKE para nuestro Motorola Moto E de segunda generación en su variante XT 1527 que es la versión 4G o también denominada Zurnia. Todos los links necesarios para poder descargar e instalar esta ROM se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y lo primero que vamos a necesitar es lo que es la página oficial de MUKE para descargar la ROM y lo siguiente son las OpenGaps que son las aplicaciones de Google. Antes de descargar lo que es la ROM MUKE, si tenemos algún tipo de bloqueador de publicidad vamos a desactivarlo, en esta ocasión yo tengo Chrome, nos vamos a ir a estos tres puntitos, vamos a ir a lo que es la parte de más herramientas y a extensiones. Aquí vamos a deshabilitar lo que es nuestro bloqueador de publicidad en el caso de que nosotros tengamos y ya podremos descargar sin ningún tipo de problema lo que es la ROM MUKE. En este caso vamos a refrescar la página para que detecte que no tenemos ningún tipo de bloqueador de publicidad y ya tendremos todo listo para descargar lo que es la ROM MUKE. Como ven tenemos una serie de muchos dispositivos o variantes disponibles para descargar, en este caso el que yo tengo es un motorola de segunda generación, un Moto E 2015, como ven aquí está la variante también de Otus que es el Moto E de segunda generación 3G y la versión 4G que es el LTE Zurnia. Yo voy a elegir esta opción para descargar, aquí va a empezar a cargar lo que es la página y como ven nos da una pequeña descripción del dispositivo y si vamos bajando ya tendremos lo que es la ROM disponible para descargar, lo único que debemos de hacer es darle a lo que es este apartado aquí azulino para que se comience a descargar, aquí nos va a redireccionar una página y automáticamente nos va a mostrar el link de descarga de la ROM, aquí vamos a esperar un ratito y como ven la ROM nos pide unos 60 segundos para poder descargar lo que es la ROM. Muy bien, una vez que haya terminado el conteo va a aparecer una ventana color verdecita como esta y dirá descargar MUKE 7.1.2 para Zurnia, lo único que debemos de hacer es clicar encima y automáticamente la parte inferior izquierda de las pantallas, de sus pantallas se comenzará a descargar lo que es la ROM, ya en mi caso la cancelo porque ya la tengo y lo siguiente que vamos a descargar son las OpenGaps que son las aplicaciones de Google, en este caso para el motor de segunda generación recomiendo elegir las ARM 7.1 Pico, las Pico traen nada más lo que es la Play Store que yo veo lo que es más importante este apartado de aquí, si no también pueden elegir las Nano que tienen lo que es el Google Now que es el asistente de voz de Google pero eso ya va más a criterio de ustedes y nada lo único que debemos de hacer es, yo en mi caso he hecho una carpetita con todo lo que es necesario para la ROM, que en este caso como va a estar la ROM y las OpenGaps y ya tendremos, ya estaremos en condiciones de poder instalar la ROM, lo único que debemos de hacer es con el cable USB aquí debemos conectar nuestro dispositivo a lo que es la computadora, como ven aquí vamos a conectarlo, vamos a conectar aquí y vamos a conectarlo a lo que es la computadora, el celular lo vamos a poner en modo de transferencia de archivos y automáticamente en la computadora aparecerá el almacenamiento interno del dispositivo, ustedes pueden colocar lo que es la ROM y las Gaps en almacenamiento interno o externo, eso no tiene importancia porque ya vamos a ver el método de instalación después pero yo en mi caso lo voy a poner al almacenamiento interno porque no tengo micro SD, así que vamos a esperar un ratito y vamos a ir directamente a lo que es el método de instalación, no les he hecho descargar lo que son las lo que es el super sub porque esta ROM ya tiene acceso de super usuarios, así que vamos directamente a lo que es método de instalación, muy bien amigos ahora vamos a hacer lo que es el método de instalación de la ROM MUKE, lo primero que vamos a hacer es apagar nuestro dispositivo completamente y a continuación vamos a entrar en lo que es modo recovery, como se entra en modo recovery, muy fácil, mantenemos presionado lo que es botón power y volumen abajo durante unos segundos hasta que inicie en modo fastboot, como ven ahí inicio en modo fastboot y lo que vamos a hacer es movernos con las teclas de volumen, en este caso vamos a mover dos hacia abajo y vamos a entrar en modo recovery, aquí vamos a aceptar con el botón de power y automáticamente ya vamos a entrar en lo que es modo de recovery y como ven ya hemos entrado en lo que es modo recovery, que vamos a hacer dentro de modo recovery, vamos a irnos a la opción de wipe y advanced wipe, aquí ustedes si han metido lo que son los archivos en la memoria interna, van a seleccionar lo que es dalvix, system, data y caché, no van a seleccionar memoria interna porque van a borrar todo lo que tengan adentro y si quieren hacer una instalación completamente limpia y tienen los archivos en la micro sd van a seleccionar internal storage, pero yo como no tengo micro sd voy a deseleccionarla y vamos a deslizar lo que es esta barrita de aquí y automáticamente se borrará todo lo que tengamos en nuestro dispositivo o los rastros del sistema anterior, aquí vamos a tocar en el botoncito del medio para regresar al inicio y aquí vamos a irnos al apartado de install y aquí tendremos un botoncito que se llama select storage, o sea seleccionar almacenamiento, vamos a darle aquí y como ven tendremos lo que es memoria interna, micro sd y otg, en este caso yo voy a seleccionar memoria interna que es donde yo tengo el archivo y le vamos a dar en ok entonces yo voy a buscar mi archivo en lo que es memoria interna, en este caso la carpeta que yo crece mamuke surnia y aquí tendremos lo que es la rom y las gaps, vamos a seleccionar lo que es la rom y vamos a darle en la opción que dice add more zips, añadir zips y vamos a seleccionar lo que son las open gaps, luego seguido de esto vamos a hacer un swipe y automáticamente la rom se comenzará a instalar en lo que es nuestro dispositivo, así que una vez que termine de instalar vuelvo para mostrarles lo que vamos a hacer muy bien amigos aquí ya se ha terminado de instalar lo que es la rom y luego lo que debemos de hacer es darle a lo que es reboot system now, aquí vamos a darle en do not install y automáticamente el sistema se va a reiniciar y lo único que debemos de hacer son las configuraciones pertinentes de la rom muy bien, la rom ya ha iniciado y lo que debemos de hacer son las configuraciones pertinentes, aquí la vamos a dar en siguiente y lo que vamos a hacer es elegir un idioma entendible, en este caso yo voy a elegir español o estados unidos ya que estaba en chino y le vamos a dar en siguiente, en mi caso voy a saltar todo esto porque así hago el video un poquito más corto en este caso vamos a darle todo en continuar, 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 hasta que lleguemos a lo que es el apartado visual de la rom igual yo recomiendo desactivar todas estas cosas porque google nos termina timando y como ven aquí va a iniciar lo que es la rom como ven es la rom muque, tiene todo el estilo y ya tendremos lo que es la rom ya iniciada muy bien, para el revisado de la rom muque, como ven estas son las primeras impresiones, aquí vamos a darle a entendido y como ven tendremos toda la apariencia ya nougat con su barra de notificaciones, todo y yo recomiendo, bueno, desactivar lo que es la rotación y lo que son los datos móviles porque le van a gastar datos y tendremos lo que son accesos directos, en este caso integrar uno diferente que se llama captura de pantalla que es sacar una captura de pantalla automáticamente, lo cual está muy bueno y también en lo que es la parte del lapicito tendremos más accesos directos, en modo cafeína entre otros apartados también tendremos lo que es este navegador llamado Jelly, que es el de Lineage ya que esta rom está basada en Lineage OS y tendremos también lo que es la snap camera, que es la que también integra Lineage que también trabaja muy bien, saca buenas fotos en lo que es cuestión de aplicaciones, encontramos aplicaciones nuevas, integradas en lo que es dentro de la rom en este caso tendremos a Aegis, que es una aplicación que integra esta rom que sirve para hibernar aplicaciones y hibernar aplicaciones del segundo plano y yo recomiendo que vean esta aplicación más a fondo ustedes y se descarguen lo que es la rom también integra lo que es un administrador de archivos muy bueno que tiene todo el estilo Material Design, como ven tiene un color índigo también encontraremos distintas opciones de configuración como por ejemplo podemos cambiar lo que es el tema, oscuro, entre otros apartados muy bueno la verdad, me ha gustado muchísimo también tendremos lo que es un gestor de temas, donde vamos a poder descargar temas para Android Nougat, ya preestablecido en la rom, lo cual está muy muy bueno también y si nos vamos a lo que es configuraciones, en los apartados de personalización no tendremos mucho lo único que tendremos es el apartado de botones, donde no podemos la verdad tocar mucho en estos apartados el apartado de gestos, que tendremos el doble giro para activar lo que es la cámara como ven se activará automáticamente lo que es la cámara y también lo que es el apartado de barra de estado, donde podremos encontrar lo básico básico de esta rom también tendremos lo que es el despliegue rápido, que podemos activarlo para que se despliegue automáticamente lo que es la barra de notificaciones, la posición lo que es el reloj, lo básico realmente el estilo de la batería, circular y tendremos lo básico básico en esta rom no les he hecho instalar y descargar lo que es el SuperSU, ya que no es necesario porque esta rom ya trae lo que es superusuario vamos a irnos acerca del dispositivo, como ven estamos corriendo Android 7.1.2, la última versión y si nos vamos a número de compilación, tocamos unas cuantas veces, activamos lo que es el modo desarrollador nos vamos a opciones del programador y en lo que es acceso de superusuario, vamos a darle en aplicaciones y ADB vamos a darle en aceptar y ya tendremos acceso de superusuario, así de fácil la verdad esta rom está bastante completa, aunque está basada en Lineage que es gasto de memoria RAM, si nos vamos a ejecución, en lo que es dentro de opciones del programador tendremos libre 216, la verdad, está bien, está optimizada, pero se podría lograr más en lo que es cuestiones de batería, he logrado 5 horas y media con esta rom no es la mejor rom del mundo, pero está bastante equilibrada les voy a estar dejando una imagen por acá, por esta parte de acá de lo que es la captura de pantalla que hice con las 5 horas y media de pantalla y la verdad que es todo lo que podemos decir de esta rom y tiene lo básico en cuestiones de personalización y nada, sin más que decir, espero que les haya gustado si es así, déjenme un like también suscríbanse y compartan el video y sin más nada que decir, hasta un próximo video también no se olviden de entrar a mi grupo de Telegram que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!